Tengo un sueño, quiero construir un país que crezca y prospera, que sea grande, mi país, y quiero hacerlo con la ayuda de todos, para que así podamos llegar hasta donde nunca nadie ha llegado. Tengo un sueño, quiero contagiar a otros con mi sueño, para seguir así construyendo nuestro futuro. Eso hacemos en los fondos de pensiones, construimos tu futuro y el de tu país. Asofondos. Diez años haciendo futuro.